Seguimos con la cartera de Cardicam y vamos con BHT, Vouch Health Companies, una acción que así, bueno, 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 vamos a gráfico mensual porque desde luego no es el gráfico de una buena acción ni de casualidad, es todo lo que hay que oír, una pirámide, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no es el gráfico de una acción de largo o de fondo interesante. Sí que hay un pero, hay que meter zoom y vamos a ver lo que tenemos. Por cierto, 242 millones, tiene invertidos y representa el 2,2% de la cartera. Un porcentaje alto dado que en su cartera el 70% prácticamente es su propia empresa. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos una vela, aquí, esta, bastante grande, 24 de julio, ya veis el porcentaje, menos 23%, en esta sesión se dejó un 50%, muchísima mecha y es una vela de rechazo. ¿Y qué es lo más importante que hay aquí? Yo la acción, habría que meterse por fundamentales más que por técnico porque es, ya digo, todo lo que hay que evitar en la búsqueda de una acción interesante. Pero si hubiera que hacer algo, es una gestión de riesgo, tiene que ser excelente dado que si no funciona el suelo es una auténtica aberración. Y sería esto. Tenemos dos patas en la misma zona, si se supera el máximo tendríamos un suelo. Hasta ahí la práctica. Ojo, que el stop es un 66%, así que aquí hay que meter las raspas porque si no funciona, desde luego, gracia no tiene que hacer. Y realmente no hay mucho más. Consolidación por encima del nivel de 16 mejoraría el aspecto técnico y ahora, por desgracia, llegamos tardísimo. Y aún así es muy poco práctico. Habría que pivotar precisamente con esta gran vela. ¿Hubiera tenido sentido en aquel momento, a la siguiente sesión, a la siguiente, esto de mínimos? No. No nos vamos a engañar. No tiene ningún sentido. Entonces tenemos aquí una acción con una posible estructuración que para mí es totalmente teórica. Y que, bueno, oye, puede funcionar. Pero que desde luego aquí hay que echar las cuentas bien antes de saber qué lo te compras, qué paquete compras. Entonces, el paquete de acciones. Entonces, el nivel clave 15-60, la base se encuentra en la zona de los 5 dólares, que ya está bien. Que ya está bien. Y, bueno, estos son los niveles. Es que al alza lo podemos plantear, pero ya digo, a mí me parece que es una acción que sería totalmente despreciable ahora. Ya no me interesa para nada, sobre todo por la estructura en sí, que es una estructura cara. 15-60, objetivo 25-75, siempre y cuando no pierda 5-13. Sería lo evidente. ¿Podríamos hacer alguna idea más, con un stop algo más sensato? Debiéramos. Debiéramos meter zoom. El problema es que en toda esta subida tenemos poco a lo que agarrarnos. No tenemos impulso, no tenemos nada, tenemos un movimiento más o menos en línea recta. Ya aquí la entrada es un desastre. Metemos justo en una zona de problemas, ¿no? Nos metemos en el 61.8 de esta gran caída. Una acción completamente... Ciertamente el técnico nos lo puede dar por el suelo o lo que sea, pero en un risma totalmente práctico, es una acción que debiéramos desechar, por lo menos con la información que tenemos ahora. Buenas señales. Ver gaps subiendo es buena señal. Puede entrar a dar un poquito de desastre y a lo mejor tampoco tenemos mucha más información. A ver, es que hay mucha vela, ¿no? Pero por poner algo sería que se comiera el 61.8, que pasara de la zona de los 13, un poco más por arriba y luego ya rechazo en media o perdida de recuperación de media. No veo otra entrada aquí potable. Porque colocar el stop tan abajo en una ecuación llevando el ratio riesgo-beneficio es que no tiene ningún sentido. No tiene por qué decir, no, compro de fondo una acción alcista. De fondo alcista-alcista realmente no está. Alguien todo lo contrario. Bueno, pues a ver si esto se espabila. Vamos a ver qué dice los genios. El promedio lo dan por abajo. ¿Cuánta gente? No demasiada. Y no me interesa. El chico, como nota, decir que a este hombre le gustan bastante las acciones con dividendo y esta no da dividendo. Vale, sin más, no sufro por el dinero de los demás, mucho menos por el millonario que no conozco. Pero que tengamos la suerte. Pero yo aquí que tenga suerte de forma individual o solitaria porque a mí en esta aventura yo no lo acompaño. Y esto queda muy bonito, pero si no funciona, no me gusta tanto la parte fea. Pero bueno, el suelo por lo menos tiene sentido. Cuidado, digo, a nivel técnico. Cuidado que estamos en gráfico semanal que no broma. Simplemente eso, que ahora he puesto el gráfico en semanal. Una acción horrible. Pero bueno, nos ceñimos al técnico. Superación de 15-60 es buena seña. Podríamos ir a visitar la zona de los 26. Ya veremos. Ya veremos qué ocurre. Bueno, dicho, aquí quedan los niveles más importantes. He comentado el análisis. Nada, un saludo. Nos vemos.